No te sientes solo, no te sientes sola, Cristo te lo prometió a estar con nosotros. Así sea la honra, así sea la gloria mi Padre. No estoy en las luchas y en las pruebas, en la tentación me quiere avanzar. Mi Espíritu santo es mi guía, me sostiene, no me deja cantar. Te alabo y mi alma no se cansa. Te alabo y mi alma no se cansa. Te alabo Dios, te adoro Jesús en mi alma. Gracias por tus favores, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de las luchas que te llevas. Te alabo y mi alma no se cansa. 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 Y mi alma no se cansa que la ahogaste Y al igual le alabo Y en la vida te extinta en mis chocos Que diga adiós a cada hermano Bendiga, Padre, a cada guapilla A los que están pasando por momentos difíciles A nuestro país de Guatemala A los otros países, Padre Bendiga, Señor Lo que estás pasando por momentos difíciles Momentos de luchas Momentos de pruebas Déjame decirte en esta noche Dios se le ha prometido estar contigo Solamente entrega tu corazón a Él Solamente dile al Señor aquí estoy Dile al Espíritu Santo en mi aquí, Jesús Quizá los doctores te han dicho que ya no hay solución Quizá los doctores te han dicho que ya no se puede Pero sabemos que tenemos un doctor de doctores Él nos puede sanar Él nos puede ayudar en todo tiempo Así que hermanos No se siente solos Dios ha prometido estar con nosotros ¡Bravo Dios! ¡Bravo Padre! ¡Braso por salvarme! ¡Braso por invasalarme! Fue a la ventrilla en su misión, por qué gustaba y sin perdón. Fue a la ventrilla en su misión, por qué gustaba y sin perdón. Felíbeto, felíbeto, en los que doy dedos de traje. Fue a la ventrilla en su misión, por qué gustaba y sin perdón. Fue a la ventrilla en su misión, por qué gustaba y sin perdón. Fue a la ventrilla en su misión, por qué gustaba y sin perdón. Fue a la ventrilla en su misión, por qué gustaba y sin perdón. Fue a la ventrilla en su misión, por qué gustaba y sin perdón. Fue a la ventrilla en su misión, por qué gustaba y sin perdón. Fue a la ventrilla en su misión, por qué gustaba y sin perdón. Fue a la ventrilla en su misión, por qué gustaba y sin perdón. Fue a la ventrilla en su misión, por qué gustaba y sin perdón. Fue a la ventrilla en su misión.